Hola, soy la doctora Claude Porras. ¿Quién te dijo que no se puede? Os presento nuestras algas marinas, lechugas de mar, como si comieseis sushi. No tenéis que hacer dieta, simplemente dos cápsulas antes de dormir con un vaso de agua. Evitar carbohidratos y grasas y obviamente los excesos. Tomadlas todos los días, tened paciencia, son elementos naturales. Mantenedlas siempre en casa y siempre después de un exceso, alguna fiesta y tal, tomad dos cápsulas adicionales. Que tengas el cuerpo que quieres, ese es mi trabajo. A, B, C o D. 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 A, B, C o D.